Ya lo dijimos en los avances del programa, los toxicólogos uruguayos están en alerta luego de detectar cambios en la composición de una droga denominada cocaína rosa. Esto puede derivar en intoxicaciones agudas y esa droga es sintética. Si bien fue creada en la década del 70, empezó a consumirse de forma más masiva hace muy poquito, en 2019. En los próximos minutos vamos a conocer más detalles acerca de las implicancias de su consumo con Alba Negrín. Que es especialista en toxicología clínica y profesora agregada del Departamento de Toxicología del Hospital de Clínicas. Alba, bienvenida. Buen día. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Gracias por atendernos. Por favor, buenos días. Justo en estos momentos estoy en un ámbito en el hospital. No puedo sacar el tapabocas porque estoy trabajando a sola. Y bueno, quería saber si se escucha bien. Perfecto. La vemos y la escuchamos perfecto. ¿De qué se trata esta droga que se llama cocaína rosa o también es TUSI? TUSI. TUSI, ¿no? O TUSI. Claro. Son nuevas drogas de abuso, digamos. Son sustancias químicas, como ustedes ya saben, ya lo hemos hablado en varias oportunidades. Son sustancias que se les llama drogas emergentes o estimulantes tipo anfetamínico porque producen un efecto similar a las anfetaminas. Y en verdad, en algunas, en otras publicaciones también le llaman NPS, nuevas sustancias psicoactivas, pero en realidad las nuevas sustancias psicoactivas son nuevas hasta tanto son incautadas. Después que son incautadas, pasan a integrar las listas internacionales de sustancias ilícitas. Entonces, es por eso que se las agrupa como drogas emergentes o estimulantes tipo anfetamínico. Y la característica que tienen varias de estas sustancias es que tienen un perfil estimulante y también con la capacidad de alterar las percepciones. Las percepciones sensoriales, o sea, lo que uno ve, lo que uno escucha, y además las autopercepciones. O sea, todo lo que se vincula a lo que uno percibe en cuanto a las sensaciones psíquicas. O sea que es una mezcla de MDMA y LSD quizás. Bueno, él iba a preguntar si el efecto es parecido al de otra droga más conocida. En realidad, a esta sustancia, o sea, en este grupo de sustancias, este grupo de sustancias se caracterizan porque influencian, digamos, la acción de neurotransmisores tales como, bueno, la norepinefrina o noradrenalina y serotonina y dopamina. Es un grupo amplio de sustancias, entonces cada una tiene un perfil. Algunas están más emparentadas con lo que serían el éxtasis o el MDMA. Hay otro grupo que son las catinonas sintéticas. Bueno, y este es un grupo de sustancias que tienen sustituyentes químicos, que es lo que termina dándole este nombre que tiene una... Esto de TUSI es porque tiene un nombre en inglés que es TUSI de 2, C, B, que son los sustituyentes químicos. Entonces, para hacerlo más amigable, se le dice TUSI o TUSI B. Ah, ahora entendí. Y es como un apodo a la denominación química de la droga, entonces. Claro, es una denominación, o sea, hay una denominación química que solo utilizan los químicos. Claro, claro. Bien. Y que sería imposible que ni los médicos ni los usuarios utilizaran ese nombre porque se estila colocarle nombres como de fantasía. Claro, claro. Si no, es muy técnico. Tiene que ver con los sustituyentes químicos y los sitios, digamos, donde se colocan esos sustituyentes químicos. Bien. Y esta droga... Y esta es una sustancia, ¿sí? No, quería preguntarte si esta droga ya se sabe de dónde viene, de dónde se fabrica, y también por qué si surgió en la década del 70 recién se está volviendo popular por estas fechas. Y bueno, las sustancias comienzan a usarse, hay muchas sustancias que están en el arsenal químico, y la verdad es que no recuerdo bien cuándo fue la fecha que esta sustancia se sintetizó, pero es probable que haya sido en la década del 70. Allí en esos momentos hubo un gran auge de desarrollo de sustancias químicas vinculadas a este perfil. Sí. Y bueno, y que han ido quedando en ese arsenal, y bueno, luego alguien las recuerda y comienza a utilizarlas. Estamos considerando que esta sustancia en particular, UGB, ya es una sustancia que ha sido ilegalizada por las Naciones Unidas. Y es más fácil de alguna manera, por decirlo de alguna manera, generar una sobredosis o una intoxicación con este tipo de sustancias, ¿es más peligrosa que otras? Y bueno, es que siempre ocurre con las sustancias químicas, con todas las sustancias químicas, es que nosotros tratamos de catalogarlas de diversas maneras para poder ordenarlas, para poder conocerlas, y los toxicólogos en particular hacemos un enorme esfuerzo por agruparlas en diversos tipos, y acá me refiero a todas las sustancias químicas, desde los medicamentos, los clavicidas y las drogas, ¿no? Las drogas de abuso o sustancias psicoactivas. Entonces, este tipo de sustancias tienen ese perfil estimulante y alterador de las percepciones, que hace que sea una sustancia cuyo perfil de efectos comienza a ser utilizado en estas décadas. Cada década en la historia ha tenido un poco algunas sustancias paradigmáticas. La década del 80 y 90 fue la cocaína, y bueno, lo sigue siendo, o sea, es una sustancia que se sigue utilizando. Y en este momento, en la década del 2000 y 2000 para adelante, se han comenzado a usar estas sustancias sintéticas que se producen en laboratorios y que con las que hay una independencia de la producción. O sea, se pueden producir en laboratorios sencillos con conocimientos químicos. Alba, ¿cuáles son los riesgos asociados al consumo de esta sustancia? ¿Y qué formas hay también de mitigar, en el caso de que alguien los consuma, de mitigar algunos de esos efectos más nocivos? Con estas sustancias, como siempre, como siempre que se usan sustancias, drogas de abuso, tenemos lo que son los efectos que el usuario busca, los efectos que se producen, y después los efectos a largo plazo, ¿no? Los efectos que el usuario busca, evidentemente, estos son las que se llaman drogas de fiesta. Entonces, son drogas UCB o cocaína rosada, como le llaman. No tiene ninguna vinculación química y ni molecular con la cocaína. Esto es una sustancia totalmente sintética. ¿Se esnifa? O sea, es síntesis química. Entonces, es una sustancia que, por lo tanto, tiene los efectos estimulantes, ¿no? Puede dar tachicardia, maldicaciones, estimulación, pero eso no serían los efectos. O sea, son efectos buscados porque la persona quiere sentirse bien, sentirse para arriba, tener ese efecto intenso y a la vez sentirse compartiendo un montón de sensaciones con un grupo determinado con los que están compartiendo, de repente, música, imágenes en una fiesta. Facundo, estabas preguntando si es esnifa o como la cocaína, ¿no? No, quería decir, ¿cuál es el formato de consumo? Si es a través de comprimidos, si es en polvo. Bueno, esto puede haber cambios y quizá en este sentido los usuarios compran un montón de veces cosas que creen que son y a veces, como son sustancias ilícitas, no son totalmente confiables estas sustancias en cuanto a su pureza y su disposición. Bueno. Pero fundamentalmente estas sustancias se consumen, es en polvo, es cristalino y se puede disolver, se puede esnifar. De ahí un poco también el parecido que tiene con la cocaína. Claro. Recién hablábamos del poco conocimiento que hay sobre estas drogas y que muchas veces quienes las consumen compran algo creyendo que es cierta droga y después puede estar adulterada o no ser efectivamente la droga que estaban buscando. Y respecto a ese tema ha habido ya varias movidas, sobre todo cuando la vieja normalidad, cuando había fiestas masivas, sobre todo de electrónica, que se hacían testeos de estas sustancias. Ese es un formato que a vos te parece que es favorable, que suma, te parece que habría que repetirlo cuando vuelvan las fiestas, esto de testear sustancias para darle, si se quiere, una garantía a la persona que ya decidió consumir lo que compró. Yo creo que testeando las sustancias hay una mayor garantía. La garantía no es absoluta. ¿Por qué? Porque a la vez que, o sea, el testeo es la reactividad colorimétrica en relación al color de una sustancia con, o sea, hay varios tipos de testeo, pero esto no es absoluto porque sabemos que hay una carrera de quienes producen estas sustancias, de búsqueda de nuevas sustancias y que a veces justamente para evadir los controles legales. Entonces, eso hace difícil que en un laboratorio, digamos, de campo, como se le llama a estos testeos, pueda abarcarse la enorme gama de sustancias. Pero yo creo que brinda una utilidad al usuario importante. Y la educación de los usuarios de este tipo de sustancias, así como la educación de otros usuarios de drogas ilícitas, es uno de los elementos más importantes. No ponernos los médicos en contra o que ellos sientan que estamos en contra de sus prácticas, sino poder incluir estas prácticas de uso de sustancias y algunos aspectos, poderlos analizar a la luz de la ciencia, a la luz de lo que uno sabe que puede ser peligroso en cuanto a los efectos, en cuanto a poder disminuir los riesgos. Obviamente que en estos momentos están en una franca restricción por las medidas sanitarias, hay una franca restricción de fiestas y de reuniones, sin embargo sabemos que existen fiestas clandestinas y evidentemente ahí los riesgos son todavía mayores, porque hay riesgos químicos, hay riesgos legales, policiales, hay riesgos sanitarios, como ya hemos visto esta situación desgraciada que aconteció en la ciudad de Rivera. Entonces se suman, la situación de ilegalidad nunca ayuda a una conducción en paz de este tipo de fiestas y de estas decisiones que los usuarios toman de consumir. Alba, sobre eso, porque nos quedaba pendiente la respuesta, porque nos derivamos por otros lados, de cuáles son los efectos no deseados, tanto en el corto plazo como en los riesgos a largo plazo y cuáles son las posibilidades de mitigarlos para evitarlos, por quienes decidan consumirla de todos modos. Bueno, los efectos a corto plazo de la intoxicación son, o sea, lo que es la intoxicación aguda pueden ser los trastornos del ritmo, el infarto de miocardio, la hipertermia, las afectaciones hidroelectrolíticas, pero fundamentalmente eso es lo que se sabe a corto plazo, este tipo de sustancias que dan estas alteraciones. Pero lo que ocurre es que no solo tienen, porque no hay solo un efecto sobre el sistema nervioso, sino que también hay efectos en otros sistemas importantes, entonces que llevan a estas alteraciones de la regulación, de la intensidad de líquidos, de lo que nosotros llamamos iones, y la condición de estar estimulado de forma permanente o estar teniendo alteraciones en las percepciones puede hacer que la persona no se hidrate, no se alimente por varias horas, y eso evidentemente desde el punto de vista. Sí, se satura en los músculos también. Exactamente, a nivel muscular hay una discusión muscular, que es una discusión que tiene que ver con el ejercicio, con el movimiento, con el calor, con las sustancias, y obviamente otra situación de riesgo, como siempre lo hemos dicho, es la asociación de varias sustancias juntas. O sea, lo ideal sería poder tener seguridad en lo que se consume, o al menos la mayor seguridad posible, y esto tendría que ver con los controles que se puedan hacer en las fiestas, con que el usuario esté adecuadamente educado, y no educado solamente por los grupos de pares de otros usuarios, sino que también reciban la opinión del sector sanitario, del toxicólogo. ¿Falta, Alba, educación en cuanto al consumo de drogas entre los jóvenes en Uruguay? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Falta educación? ¿Le falta información a los jóvenes, información por parte de, vos decías, de las fuentes médicas sobre el consumo de drogas? ¿Falta una comunicación que sea eficaz, efectiva, donde podamos intercambiar en los dos sentidos, de los usuarios hacia nosotros, y de los médicos y de los científicos hacia los usuarios, una comunicación franca, ¿no? Asumiendo los riesgos de una manera madura, porque nadie consume para pasar mal y para morirse. No, sin duda. Sin embargo, esas situaciones ocurren. Nosotros, como pasa muchas veces, cuanto más nueva es una sustancia, menos se la conoce. Por lo tanto, los efectos a largo plazo son difíciles de establecer. Y además, esto es un producto, son productos de uso restringido, tanto el Chusibí como otras sustancias de este tipo. Entonces, en realidad, es importante recordar, como reducciones de daños y de riesgos, las medidas clásicas, también evitadas mezclas, y un elemento importantísimo es que el usuario conozca las sustancias y que pueda saber cuando algo se sale de lo que él conoce, ¿no? Y otro elemento importante sería reducir la experimentación, ¿no? No cambiar permanentemente este tipo de drogas. Claro. Toxicólogo Álvaro Anegrín, muchísimas gracias por estos minutos. Le mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, particularmente, el mensaje es, en este momento que hay algunas reuniones que no son legales, bueno, extremar las medidas y saber que más allá de esta tendestinidad, la vida vale más. Muy bien. Gracias. Que pase bien. Hasta luego. Gracias. Chao. Mi amable. Mi amable.